Carreras de autos en calles y avenidas, piruetas y quema de llantas han sido por mucho tiempo la parte ilícita. Bueno, más de 11 mil llamadas para servicios sobre este tema. Este fenómeno fuerte el acelerador, haciendo rugir el motor, sonido que se ha escuchado con frecuencia durante este verano en diversas partes de la ciudad. Un amigo reportero de Tuxtla, Gutiérrez, pudo lograr captar imágenes de reuniones de vehículos haciendo donas, arrancones y maniobras peligrosas. Los cuales están varios clubes presentes, Elite, La Nacional, Med Night, Stylo Club, pero dejemos que Esdras Ruiz Film les muestre el reporte de la semana. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!